Ah, yo abro. Hola, señora Francesca. Familia González. Señora Francesca, supongo que viene por una respuesta. No vengo solo por eso. ¿Cómo pudieron caer tan bajo? No sé de qué habla. Lo único que tengo que decirle es que no estamos interesados en vender esta casa. Y por eso pusieron a Junior en mi contra. ¿Pero qué tiene que ver mi criatura en todo esto? ¡No lo saben! Él me mandó un dibujo a mi casa. ¿Sí? ¿Me contó? ¿Te contó? ¿Lo dices así tan campante? ¿Te gustó mi dibujo, Nani? Tú no tienes la culpa, mi amor. Son ellos los que te ponen en mi contra. Es un golpe muy duro el que le dieron a Madan con ese dibujo. ¿Qué fue, Manu? ¿Qué fue, Manu? ¿Qué fue, Manu? Mi amor, ¿qué le dibujaste a doña Francesca? Una super cute, mam. ¿Pero por eso se ponía así? Debe ser la demencia senilla. Sí, puede ser. Hay que darle bastante agua de manzana a don Gil antes de que empiece a fallarle la azotea. Hijita, esto te puede parecer un poco extraño, pero te necesito aquí, conmigo. Sí, necesito que vengas a vivir aquí, a mi nuevo hogar. Verás, estoy pasando por una etapa muy linda de mi vida y realmente deseo compartirla contigo. ¿Sí? ¿En serio vas a venir? ¡Uy, gracias, gracias! Hijita, eres maravillosa. En este momento va Pierre. Alista tus maletas que va a recogerte. ¿Sí? Un beso. Ahora sí. Ahora sí hemos dado el primer paso hacia el triunfo. No más González, en una casa Maldini, Montalbán. ¡Me largo de aquí! ¡No te soporto! Ya soy mayor de edad y tengo derecho a coger con quién quiero vivir. Y contigo no quiero convivir más. ¿Me tienes harta? ¡No te tolero! ¡Yo tampoco te soporto! ¡Así que ni piensa regresar! ¡Ni importa! Hola, Pierre. Buen shock, mamá de la Galicia. ¿Le ayudo con la maleta? Por favor. Quiero pensar, quiero respirar Y nada me detiene Soy fugaz Soy una estrella Y yo a mi manera Simplemente... Manuel Gracias No, no vemos que se enredes No te voy a aceptar Quedarte por ahí Conmigo no vas Soy como quiero ser Nunca voy a perder Déjame tranquila No soporto que te metas en mi vida Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.